Es un año maravilloso, es un año donde las canciones una vez más nos han llevado al galope por todo lo que es los escenarios y el mundo tan bonito que nos envuelve, que es la música. Y ojalá, es de esos años que diga que el año que viene como mínimo sea como este.